Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX, les habla su amigo Mike Granados el día de hoy les traigo un nuevo video de como jugar con este gran campeón, en este caso de clase mutante y me refiero a caos de 5 estrellas duplicado, lo vamos a llevar al reino de leyendas sin potenciadores ni sinergias únicamente para que vean el daño que puede generar por si solo y que también es un personaje buenísimo tanto para ataque como para defensa, aquí empezamos la batalla, si se pueden dar cuenta debajo de mi barra de vida hay un cronómetro este cronómetro va a estar generando cargas de plasma, esas cargas de plasma se van a estar generando solas tu no tienes que hacer nada para activarlas y va a llegar hasta un máximo de 10 cargas de plasma estas nos van a ayudar a almacenar energía y a potenciar nuestros superataques, es decir van a mejorar el daño de nuestros superataques aquí lo importante que ustedes deben de saber es que esas cargas de plasma se van a generar tanto en nosotros como en nuestro enemigo para generarle daño, se van a generar en nuestro enemigo cuando él nos quiera colocar una desventaja se van a ver reflejadas esas cargas de plasma también, ahora aquí con caos van a observar su potencial también cuando den un golpe fuerte como el que yo estoy aplicando ahí porque se va a generar eficiencia que es el otro símbolo de color rosa que se generó allá arriba, estoy aplicando el superataque número 3 y ya teníamos una carga de eficiencia y nuestras cargas de plasma, vean el daño que logramos hacer ahora tenemos 7 cargas de eficiencia que es ese símbolo que ven ahí arriba y también nuestra carga de plasma que se está generando de nuevo si se dan cuenta al terminar ese cronómetro tenemos otra carga de plasma y otra carga de plasma y las vamos a estar liberando con los superataques aquí estamos generando más cargas de plasma, estamos defendiéndonos, cubriéndonos del superataque de soldado del invierno ahí le aplico el segundo superataque y vean ese daño de hasta 20.000 de potencia de daño ahí como se dan cuenta seguimos atacando, seguimos atacando ya tenemos nuestras cargas de eficiencia y las cargas de plasma al hacer nosotros un superataque número 1 teniendo nuestra carga de eficiencia y nuestras cargas de plasma vamos a generar una nueva ventaja para nosotros que es otro símbolo del que ahorita les voy a estar hablando ya lo van a poder apreciar en un momento más Kaos es un excelente personaje tanto para ataque como para defensa yo actualmente lo utilizo como defensor de hecho mañana empieza la temporada de guerra de alianzas y lo voy a estar utilizando para defensa dentro de mi equipo pero también como lo pueden ver aquí le pueden sacar mucho provecho como atacante ahí de nuevo aplico el superataque número 3 y van a ver qué gran daño está generando sobre todo superataque número 3 y número 2 vaya que son bastante buenos para derrotar a nuestros rivales ahí nos estamos contraatacando estoy por aplicar el primer superataque para que también lo aprecien yo hago estos tutoriales contra soldado del invierno porque nos da esa oportunidad ahí está la tercer ventaja de la que les hablaba y se llama hipercarga esta flecha que va hacia arriba nos va a ayudar a acumular cargas de plasma por segundo vean eso ya tenemos las 10 cargas de plasma esa es la ventaja que nos generó esa flechita hacia arriba ahí nosotros al hacer el superataque número 1 teniendo cargas de eficiencia y cargas de plasma generamos de nuevo la hipercarga que es esa flecha que va hacia arriba y nuestro ataque se volvió imbloqueable tiene muchas ventajas este personaje si lo pueden ver ahí ya tiene cargas de plasma el soldado del invierno al llegar a 10 va a provocar una detonación en él y le va a generar daño energético todo esto se traduce en daño contra nuestros rivales entonces como se los digo es un personaje que tiene ventajas por donde lo quieran ver ahí de nuevo aplicamos el superataque número 1 imbloqueable y tenemos ya nuestras 3 ventajas activas si se pueden dar cuenta la vida que él nos ha restado es realmente poca y vean estamos ya a nada de terminarlo por eso me gusta traerles este tipo de tutoriales porque les puedo mostrar el mayor potencial de cada personaje les digo aquí este caos está sin sinergias ni potenciadores y aún así vean todo el daño que hace ahí intenté aplicar el superataque número 2 seguro casi hubiera estado por derrotarlo ahí si lo pueden ver le estamos generando también daño energético con la detonación del plasma ya tiene las 10 cargas encima entonces al nosotros generar un superataque va a haber una detonación ahí provocamos esa desventaja de reacción en él que también se genera con un golpe fuerte entonces aquí vamos a aplicar el superataque número 2 y estamos prácticamente a nada de terminar con él vean ese daño 20.000 de nuevo ya solo tiene 6% ahí nos genera una desventaja de hemorragia con su superataque número 1 espero que les haya gustado este video que lo sigan viendo les voy a traer más contenido les voy a estar trayendo información y videos de cómo hacer racha para obtener personaje básico de 4 estrellas en las arenas y también el destacado así que como les digo denle like recuerden suscribirse espero que les haya gustado mucho el video guerreros hasta la próxima